HP siempre con la innovación y tecnología está buscando claramente darle a los colombianos los mejores productos. En este momento tenemos una nueva familia de impresoras que llaman HP Ultra Ink Advantage. Hay una referencia que es la 4729, con la cual se puede imprimir de una manera mucho más sencilla. Puede llegar a imprimir hasta 4.500 páginas de negro y 2.250 páginas a color. La máquina viene con tres cartuchos negros, tres de color. Cada cartucho negro te imprime 1.500 páginas y cada uno de color te imprime 750 páginas. Al sumar los tres te dan esos números que te estoy dando. Fuera de eso es una máquina fácil de manejar. Puedes enviar información desde cualquier parte del mundo porque manejamos una tecnología que se llama HP Print. Fuera de eso puedes trabajar sin un solo consumible. Si a medianoche se te acaba como tal el cartucho no hay ningún problema. Puedes retirar uno y puedes trabajar con el de color o con el negro. No hay ningún inconveniente. Los cartuchos de HP son herméticos, son fáciles de manejar y van a evitar que generen inconvenientes en el momento de no seguir usándolos. Eso va a evitar que se contamine tu tinta y que sigas trabajando sin ningún problema sin estar pensando en alineaciones constantes. ¿Qué más puedes hacer? Si no tienes la posibilidad de conectarte, la máquina te crea una red inalámbrica directa que se llama Wireless Direct o Red Inalámbrica Direct con la cual puedes interactuar con tu teléfono o con tu dispositivo directamente a la red de la impresora. Es muchísimo más fácil de manejar. Máquinas con diseños totalmente diferentes, con innovaciones y con más facilidad para los clientes. Cualquier persona lo puede llegar a trabajar. Y más interesante aún, son máquinas que raramente están buscando que la impresión se maneje de manera inteligente en razón a tus necesidades.